Honduras es vulnerable ante los fenómenos naturales. Las lluvias registradas en los últimos días ya han dejado personas afectadas, viviendas destruidas, evacuados y otras pérdidas materiales. Según la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, las lluvias continuarán de leves a moderadas en diferentes sectores del país. Y en este momento ya existe una alerta verde por 48 horas. Para los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y el resto de Choluteca. Las oraciones fueron más que efectivas y es que por un lado era sumamente necesario que agua cayera del cielo, ya que el nivel de las represas estaba a punto de llegar al temido día cero. Situación que tenía alarmada a la población más que todo de la capital. En este momento los niveles de las represas Los Laureles se encuentran en un 58% de abastecimiento, mientras que en la Concepción se encuentran un 20%. Según análisis del Centro de Estudios en Aos, los suelos están muy saturados y por los pronósticos de lluvias y chubascos, de leves a moderadas, es necesario que las personas se encuentren en alerta para así evitar cualquier posible tragedia. Y es así como cada vez que llueve la realidad de Honduras sale a flote y pone en riesgo la vida de la población que vive en zonas vulnerables. Por ahora la población lo que debe hacer es mantenerse pendiente de la saturación de los terrenos e identificar posibles centros de evacuación habilitados por las autoridades. Por el bien suyo y el bien de todos, el llamado es a la precaución en esta temporada de lluvias. Con apoyo en edición, William Padilla. Para HCH Noticias, Dilsipaz. Dilsipaz.